que son el campo, los obreros y los colonos. Para el exdiputado local Ebencio Romero Sotelo, ¿con qué cara van a regresar a sus distritos a pedir el voto de nueva cuenta a los diputados federales si traicionaron al pueblo al votar por la disminución del presupuesto del gobierno federal para el próximo año? En entrevista el pasado sábado, cuando estuvo en Tecpan el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y de Sindicatos Campesinos, opinó que se vieron muy mal los ocho legisladores federales al no destinar un solo centavo a obras de gran importancia, como es la ampliación de la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. También le disminuyeron dinero a programas destinados a ayudar a los campesinos. En suma dijo que fue una traición la que le hicieron ocho de nueve diputados federales que tiene Morena en Guerrero, sobre todo al darle la espalda a sectores tan importantes como son los campesinos y también en la terminación de obras de infraestructura carretera. Del 2018, que prácticamente entró este gobierno, a 2021, que va a ser el nuevo presupuesto, quiero informarle a tu auditorio que se han reducido, reducido el apoyo a los campesinos y a los obreros y a los colonos en casi un total del 70%. No hay trabajo y ustedes véanlo, es muy sencillo, no es necesario ser un gran economista. Recorran la carretera, antes había gente trabajando en las obras que había, hoy el gobierno federal no etiquetó un solo peso para carretera, para escuelas, para centros de salud, ni mucho menos para el campo. Le hicimos un planteamiento, pero bueno, ellos tienen una obediencia ciega. Entonces aquí, yo quiero decirle, lo digo públicamente, yo voté aquí por la diputada federal de la Costa Grande y así como hay ocho diputados del gobierno federal. Estos ocho diputados votaron en contra de las clases más desprotegidas, que son el campo, los obreros y los colonos. Romero Sotelo también habló sobre las alianzas entre el PRI y el PRD, así como la que trae Morena y el Partido Verde Ecologista, rumbo al proceso electoral del próximo año, donde hicieron a un lado el pragmatismo político con tal de obtener el poder, por lo que dijo que los perdedores somos los votantes, que no nos dejan opciones más que buscar candidatos ciudadanos que sí sepan cumplirle a la gente de carne y hueso, no a las cúpulas partidistas. Es el pragmatismo por llegar al poder. Ahora, hay que analizarla, o sea, también tanto criticamos la alianza que hay del partido Encuentro Social, un partido evangélico con Morena, que supuestamente es liberal, un partido del Verde aliado antes con Fox, luego con Peña y hoy con López Obrador. Y bueno, el PRD y el PRI, aunque digan lo que digan, pues siempre se habló, eh, de que el PRI era el papá del PRD, eh. Aquí lo único que tenemos que hacer es de que los partidos no sean gandallas y que se quieran quedar con las candidaturas y no lo abran a la sociedad. Desde aquí les digo que si no abren las candidaturas a la sociedad civil, les auguro un total fracaso, ¿no? Una derrota anunciada. Tienen que abrirse a los liderazgos que realmente, este, haya, ¿no? Del pueblo, de la sociedad civil. Si van a meter a la esposa, al hijo, a la cuñada, al sobrino, pues ya valió madre. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.